La noche que yo quiero la pasaba yo en tus ojos acechando algún momento pa' empezar a hacer destrozos La noche de promesas que propones descubrir puede ser tan indecente que me apuesto lo que no voy a cumplir No cumplir La noche de mi vida será perra para un loco y sabrás si hay que seguirme o dejarme volar solo y hoy me pongo entre tu espada y mi pared No sé si hacer o más bien deshacer hacerlo mal o hacerlo bien hacer por hacer solo pa' deshacer lo que nunca se hace nunca se hace no sé si hacer o más bien deshacer hacerlo mal o hacerlo bien hacer por hacer solo pa' deshacer solo por deshacer nunca se hace nunca hacer por hacer UNA 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 La noche que me gusta no me pide que sea bueno Y me mueve la manzana regalándome el veneno Esta noche que me pierde se resiste a ser mujer Y conquista mis camisas con el talco de su piel Y me pone entre su espada y mi pared No sé si hacer o más bien deshacer Si hacerlo mal o hacerlo bien Hacer por hacer solo pa' deshacer Lo que nunca se hace No sé si hacer o más bien deshacer Hacer por hacer solo por deshacer Solo pa' deshacer No sé si hacer o más bien deshacer Si hacerlo mal o hacerlo bien Hacer por hacer solo pa' deshacer Lo que nunca se hace No sé si hacer o más bien deshacer Hacer por hacer solo pa' deshacer Hacerlo mal o hacerlo bien Hacer por hacer solo pa' deshacer No sé si hacer o más bien 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 deshacer